Mark Thompson Testimonio de Mark Thompson De la ciudad de Montreal, Canadá Ex-roquero arrebatado al infierno En el año de 1998 Muñecos alienígenas roqueros Yo era roquero y me gustaba mucho ese género de música Mi cuarto estaba decorado con carteles de cráneos y esqueletos de plástico Mis camisetas eran de monstruos y veía muchas películas de terror Mi casa estaba decorada con muñequitos monstruos Estaba perturbado Podía ver sombras en toda la casa y estaba sufriendo de insomnia Tenía miedo de estos espíritus Uno de los esqueletos de plástico comenzó a caminar y a hablarme Las muñecas de plástico volaban enfrente de mí Las cosas también salían volando y estaba muy asustado Mis papás vivían al lado Pero yo solo veía estos fenómenos paranormales Las luces se apagaban y se encendían y luego un humo negro llenó mi cuarto Al día siguiente fui a la iglesia católica y oré Me arrodillé a un santo pidiendo protección Oí la risa del santo Estaba asustado y salí de la iglesia Estaba harto y le conté a mis papás todo lo que pasaba En la noche oí que alguien me hablaba en el patio trasero de mi casa Fui a ver lo que era Vi una criatura horrible en frente de mí Este demonio tenía ojos grandes y se veía como un extraterrestre Solo recuerdo que una fuerza me llevó a alta velocidad Fui transportado a otro lugar lleno de árboles sin casas Ese monstruo me había transportado a ese lugar No tenía ni idea de dónde estaba Seguí buscando mi casa preguntando a la gente en la calle Pasé toda la noche con hambre y sin dinero pidiendo información sobre mi dirección Hasta que encontré mi casa en la mañana Mis padres no creyeron lo que les dije Ese demonio como ET me secuestró y me dejó en un lugar lleno de árboles Las personas que dicen que han sido secuestrados por ovni son objeto de burla Hablo a todos los que me escuchan Algunas personas que hablan estas cosas dicen la verdad El problema es que ellos piensan que son estas criaturas de otros planetas Los extraterrestres son una clase de demonios que propagan engaños sobre la tierra Se le aparecen a la gente para propagar la doctrina de la ufología de la existencia de vida en otros planetas Y cuando alguien pasa por la experiencia que he pasado y no tiene discernimiento espiritual Dicen que los alienígenas que están invadiendo la tierra haciendo que las personas crean en esas historias La gente dice que fueron secuestradas Pero ese no es el término más preciso En realidad fueron transportadas a otro lugar así como yo Satanás se apareció a Jesús en el desierto y lo transportó a una ciudad Entonces lo llevó a un cerro muy alto Esto no es un secuestro Los demonios a estas alturas son más atrevidos y se aparecen a la gente Fui transportado a otro lugar lejos de mi casa y pude haber sido tomado a otro país Creo que Dios no permitió que me llevan a un lugar aún más lejos Mis padres se dieron cuenta de que yo estaba desesperado y llamaron al pastor para orar por mí Yo quería estar libre de todo problema Antes de mi liberación Los demonios usaron a mi perro para hablar conmigo y poseían a las muñecos de decoración Incluso los platos y vasos de vidrio se movían Yo era un joven de 18 años de edad que veía películas de extraterrestres y caricaturas de esos temas Tenía revistas de extraterrestres Todo lo que tenía estaba creando vida El pastor llegó a mi casa y le rogué que me hiciera libre No podía soportar esa vida traumática por más tiempo El espíritu de suicidio me estaba volviendo loco para matarme a mí mismo para poner fin a ese sufrimiento El pastor oró por mí y mi cuerpo no resistió y cayó Reprendió esa legión que estaba en mi cuerpo Cuando echó fuera a ese espíritu maligno El demonio salió de mi cuerpo y se llevó mi alma con él Este demonio me llevó al infierno, mientras que mi cuerpo estaba muerto en el suelo Estaba muerto, pero mi alma estaba en el infierno De mi cuerpo salían lágrimas por el dolor y el sufrimiento de ese lugar El pastor se sorprendió al ver mi cadáver llorando Él dijo, su alma no está en un buen lugar por eso llora Yo estaba en el infierno con ese demonio que me llevó Me miró y se rió y me dice, he vivido en ti durante muchos años Hoy en día tienes la oportunidad de verme en persona Te voy a presentar a Satanás Caricaturas de música de rock El demonio me llevó a un trono negro Mientras me acercaba a Satanás escuché un sonido frío y un gran temor invadió mi alma Me miró y dijo, en la tierra la música que escuchabas eran canciones consagradas para mí Todos los carteles de monstruos que tenías en tu cuarto, son imágenes de mis demonios Estaba aterrado y me orinaba de miedo Mientras estaba de pie cerca de él mi pelo comenzó a derretirse y caer al suelo debido a la alta negatividad en su cuerpo Satanás dijo, mis demonios no pueden ser vistos en la tierra y la única manera de que puedan ser conocidos es a través de la televisión El cine de terror y caricaturas de monstruos Satanás dijo que sus demonios enseñaron a los satanistas a hacer películas y dibujos con sus caras Vi demonios infantiles como el pato Donald, el gato silvestre, piernas largas y carpintero Vi a los demonios Hulk, Batman, Spider-Man, Superman Teme bien vi a los demonios de cine como Freddy Krueger y Hasson No fueron los escritores quienes inventaron a estos personajes de las películas Antes de llevarlos a la televisión ya existían Solo que los demonios inspiraron a los escritores para crear sus imágenes en las películas Vi las garras de Freddy Krueger en el infierno Los demonios las utilizan para descuartizar a las almas Pastores famosos Vi un demonio con una gran lista negra con los nombres de los predicadores famosos Vi los nombres de Mickey Murdoch, Pat Robertson, y Jimmy Swaggart Ellos no viven lo que predican y están en pecado De estos, ya de dos he hablado porque predican el Evangelio de la Prosperidad para financiar su empresa evangélica Estos concidos cristianos serán condenados cuando mueran si no se arrepienten Iglesias El demonio trajo una lista de iglesias que les pertenecen Ellos dicen que trabajan dentro de ellos con engaño Me sorprendió bastante porque me fue muy difícil escoger una iglesia seria para congregarme El demonio también tenía una pequeña lista En esta lista, vi algunos nombres de personas desconocidas Los nombres de los cristianos que no tienen la fama Pero por vivir una vida santa y representaban un peligro para el trabajo de los demonios También vi una lista de nombres de iglesias que tienen la marca de Jesús Nombres de denominaciones que son peligrosos Se llevó a cabo una reunión para dividir y destruir estas iglesias Puedo decir que las iglesias santas para congregarse en el mundo son pocas La mayoría de las denominaciones están mal Adulterio Entré en el infierno y vi multitudes de cristianos Vi a una misionera allí por tener relaciones con su marido pensando en su pastor Ella está allí debido al adulterio de sus pensamientos Se prostituyó a través de los deseos de su corazón Muchos cristianos están en el infierno debido a sus mentes maliciosas Vi a un pastor en el infierno por tener relaciones sexuales con su esposa pensando en actrices pornográficas Esta era la única manera que había encontrado para satisfacer sus deseos junto a su esposa Vi un reverendo de la iglesia presbiteriana en el infierno Él está ahí por hacer de su esposa una prostituta en el acto sexual Observaba películas pornográficas y hacía lo mismo con su esposa Pensaba que estaba solo en el infierno Pero por arriba de mí había una lucecita blanca que me guiaba en la oscuridad Sin esa luz, no hubiera podido caminar en esa oscuridad tan profunda Demonios extraterrestres y demonios de tecnología Llegué a un lugar en el infierno, donde vi un ejército de demonios Por primera vez, una voz me dijo, estos son los demonios extraterrestres Y esos ejércitos de demonios subieron a la tierra Yo quería saber cuáles eran las verdaderas intenciones de esas criaturas Una voz dijo, estos son los demonios de la tecnología y la ciencia Los extraterrestres famosos que he visto en muchas películas y caricaturas estaban reunidos ahí Tenían cerebros grandes por ser inteligentes y arquitectos del mal Vi demonios en diversas formas, como moscas, hormigas y arañas y otras clases de insectos Eran criaturas híbridas parte hombres y parte insectos Son muy inteligentes y subieron a la tierra La voz me dijo, estos demonios han modificado a la tierra a través de sus invenciones tecnológicas Han transformado los bosques en ciudades Han cambiado la naturaleza y el planeta entero que Dios creó en artes humanas Estos demonios son responsables de la activación de la inteligencia de muchos hombres Han enseñado a los hombres sus propósitos malignos, como la fabricación de armas y bombas Mira cuánto está avanzando la tecnología Estos demonios extraterrestres están trabajando para ello Son genios informáticos y han trabajado para el avance tecnológico para modernizar las máquinas No sólo los ordenadores, sino todo tipo de máquinas Demonios robots Otra clase de demonios inteligentes que he visto es en forma de robots Estos demonios fueron los primeros inventores de las primeras máquinas Satanás es envidioso de Dios que creó todo de la nada También vi demonios en forma de esqueletos de hierro Tenía la idea de crear cosas similares a la creación de Dios Él no puede crear algo de la nada y él usó materias primas ya existentes para crear algo diferente Dios creó los peces y Satanás imitando a Dios creó barcos en forma de pez Luego creó los barcos y submarinos que están en el fondo del mar que imitan a los peces que se encuentran en el fondo del mar Dios creó a los animales de la tierra y el hombre, Satanás creó a los carros para imitar a los hombres y animales Se parecen a los animales con dos faros que son los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!